Música Bueno, ya estamos aquí otra vez, aquí en nuestra mesa de Metro Cuadrado, en nuestro programa de todos los miércoles y hoy tenemos unos invitados, pues yo diría que de lujo, digo mucho lo de la palabra de lujo porque para mí cualquier persona que venga al programa y que comparta con nosotros un ratito pues ya me parece que es un lujo tenerlos ¿Qué tal Elia? ¿Cómo estás? Muy bien, a tope ¿Y tú qué tal Pablo? Genial ¿Genial? ¿Sí? Ellos son dos de los ponentes que mañana compartirán con nosotros el evento de Imosomni también tendremos a Michelle Dicey pero mañana os quiero a tope nosotros el evento de Imosomni lo vivimos con tanta energía, con tantas ganas y con tanta ilusión que yo creo que eso en el fondo a todos los que están allí se transmite bueno ya veis a mí que yo soy muy fantástica, muy eufórica pero sí que es verdad que se crea un ambiente muy chulo la gente, espero tener los mismos resultados que el año pasado el año pasado la gente salió fascinada porque además es una mañana lo bueno que tiene este evento es que está muy comprimido en una mañana la gente no pierde de estar todo el día entero en sus oficinas, sus despachos y entonces el perder una mañana no duele tanto que cuando dices, tengo que perder un día entero, me tengo que coger un avión me tengo que irme a no sé dónde, se aguanto entonces la gente lo aprovecha al 100% y creo que traéis unos temas que a mí me parecen de rigurosa actualidad de que tenemos que estar poniéndonos todos las pilas y según dice Pablo, las pilas no de aquí a una semana, no si de al día a día, minuto a minuto entonces quiero que nos contéis un poquito que aventuréis y que nos digáis, os avancéis de lo que mañana va a pasar en Imosomni wow, ¿quieres empezar tú Pablo o yo? no, no, empieza tú es que me encanta lo de la energía porque yo creo que eres de las mías y me gusta mucho lo de, se van con buen sabor de boca pero yo creo que mañana nuestro objetivo tiene que ser que se quede con ganas de más pero sobre todo lo que decías tú y lo que Pablo dice al final yo voy a hablar de storytelling ¿qué es eso tan raro del storytelling? bueno, el storytelling es el arte de culpa suena, suena, super cool no, es storytelling y es que me compro ropa o que me compro, ¿no? ¿esto se come? sí, como cuando hablamos de personal shopper dice, pero eso no es para ropa no, pues claro, cuando ahora decimos tantas palabras en inglés que la gente dice, bueno, explícame qué es ¿no? y entonces, explica explica lo que pasa que al final, sobre todo en marketing es importante entender que hay palabras en inglés que se han normalizado y deben normalizarse el storytelling es una de ellas, ¿no? es el arte de contar historias yo siempre digo que no es solo el arte de contar historias sino que es el arte de comunicar la filosofía, la esencia de un producto, un servicio o la propia marca en sí a través de las historias es decir, para mí se ha convertido el storytelling en una técnica o una herramienta de comunicación emocional persuasiva, masiva ahora mismo es imprescindible para todos los negocios absolutamente para todos ah, es que es una técnica nueva que va iba a soltar una palabrota que yo soy muy malabrada me estoy conteniendo aquí me parece que en esta mesa me estoy conteniendo, ¿eh? en esta mesa desde que defendemos ya y ya no somos tan políticamente correctos ya se nos esbada la lengua muchas veces bueno, a lo que voy es que el storytelling se puede utilizar con lo que queráis se puede utilizar para el elevator pitch o para un discurso de presentación para las fichas de producto o de un inmueble o de un local o de lo que queráis se puede utilizar para presentar un producto se puede utilizar para un currículum vitae se puede utilizar incluso cuando estás hablando en la radio se puede utilizar absolutamente para todo pero es que nació en la época de las cavernas hace 40.000 años evidentemente hemos evolucionado unos más que otros pero hemos evolucionado desde aquel entonces y se ha convertido en una herramienta dentro del marketing imprescindible y sobre todo para el negocio de los inmuebles, ¿no? o de los inmobiliarios en este caso o los realtors incluso cuando estás enseñando la casa cuando estás enseñando esa futura venta es imprescindible que tú hables de esa historia de por qué deben comprar ese producto, ¿no? pero ya empezando dentro de la web o sea ya no solo con las imágenes sino con el texto y es un combo quizás perdona que te corte quizás aquí en los clientes nosotros que tenemos clientes nacionales no son tan a la vez de preguntar por la historia, ¿no? de como tú estás hablando pero nosotros con los clientes internacionales que trabajo con mucho cliente extranjero sí que te preguntan mucho sobre la historia de la casa por qué se vende quién vivió qué estudió qué pasaron ¿y por qué nos anticipamos? ¿y aquí por qué no nos anticipamos? claro yo creo que esto sería como decir vamos a explicar pues esta casa se vivió un poquito se puede que no haya no, aquí en esta casa hubieron tres asesinatos oye es una historia muy brutal porque ya lo escucho pero es que ya no es tanto lo que cuentas sino cómo lo cuentas ahí está el secreto ahí está el secreto uy que vas a comprar una casa ¿eh? ojo que en esa casa pasó ¿eh? hay un tesoro por ahí guardado y los 10 años buscando el tesoro bueno yo creo que es imprescindible porque ¿a quién no le gusta que le cuenten una buena historia? ¿a quién no le gusta? o contarla o contarla mami me dices de contar una historia y puede estar 15 horas hablando ya te veo ya te veo yo creo que si tú y yo nos vamos a tomar un café nos da las uvas nos pegamos ahora me toca hablar a mí no a mí déjame pero sí al final es eso es una herramienta de comunicación que creo que les puede funcionar muy 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 bien y los que no lo utilicen al final es entender que vamos a vender sin que parezca que vendes ahí está también el secreto del historial bueno chicas será más bien que el otro tenga la sensación que está comprando exacto bueno el otro que no tenga la sensación que está comprando sino que le están dando un regalo claro total sí sí que te compra una joya vamos una oportunidad una joya algo especial algo que se adapta el propio o el otro la necesidad sí o más que crear la necesidad fíjate yo creo que el marketing no crea la necesidad sino que descubre que hay una necesidad y la potencia cuando decimos no es que hay que crear una necesidad para mí es anti marketing esto porque la necesidad ya existe no es que Steve Jobs con el iPhone se pueden decir marcas ¿no? el Steve Jobs con el iPhone con el iPhone no era necesario hombre pues yo si viajo a Latinoamérica que doy conferencias ahí si no llevo mi portátil o no llevo mi teléfono móvil ahora mismo voy coja ¿me explico? al final es mejorar la calidad de vida de esas personas y sobre todo de nuestros futuros clientes muy bien muy bien Pablo te toca a ti bueno espera que no le dejo espera venga Pablo habla un poquito que esta mujer no te deja hemos visto que de esta pareja tiene la parte humana y la parte técnica ¿no? bueno 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 me encanta bueno pues nada a mí me toca hablar de cosas un poco más técnicas charlaremos un poco sobre inteligencia artificial hablaremos sobre estas cosas así que están ahora de moda chat GPT son todos siglas raras todo tan asciato las GANS DALI cosas muy extrañas pero bueno pondrás el diccionario al lado porque si no es como hablar en euskera casi por lo menos hasta donde va a llegar la inteligencia artificial uy no lo sabemos ni nosotros o sea que esto ¿dónde está ahora? ¿qué hace ahora? bueno a ver lo ya veremos pensad que el ser humano al final llevamos millones de años evolucionando y con la inteligencia artificial estamos consiguiendo que la máquina haga ese proceso y en algunas cosas nos supere en apenas ¿qué? 50 años 60 años así que bueno no sé qué peligro ahora ¿qué es lo que le podemos pedir? ahora mismo bueno de hecho lo estábamos comentando antes presentaron justo ayer una nueva versión de lo de chat GPT que es la versión .4 y cambia mucho porque ya no solo puedes comunicarte hasta ahora puedes comunicarte vía texto tú le escribías era como un chat como hablar con una máquina tú le preguntabas algo y te respondía pero ahora pasa a ser multimodal que quiere decir que tú le puedes enseñar una foto o hacerle un boceto en un papel y decirle oye hazme esto en código y te lo hace o puedes hablar de viva voz y te responde también con una voz qué miedo iba a decir lo mismo qué miedo qué miedo no nos van a necesitar para nada sí es el fin de la cuestión no claro hay que pensar en una cosa y esto es bueno y malo y os lo digo ahora vamos que no vamos a poder jubilarnos pronto lamentablemente es la parte negativa pero que chat GPT por ejemplo es muy bueno pareciendo que habla como un humano pero es eso parece que habla como el humano no si tiene que inventar se inventa las cosas y está ocurriendo que dice cada burrada el otro día puse no sé qué de unas noticias y me pone unas noticias que van del año 2021 y yo le pongo perdona te has equivocado estamos en el 2023 y me contesta no no yo estoy en lo correcto tú eres la que estás equivocada esto es el 2021 ya me dio ya me dio mucho miedo digo va a salir del ordenador y me va a pegar una colleja digo lo dejo vas a poner en microondas y te va a salir ahí el chat fue divertido porque tuvimos una discusión es que el señor robot tuvo una discusión conmigo y me quería llevarla contrario que estábamos en el 2021 y digo que no que no es como cuando discutes con el sirio con la Alexa la discutir y ahí discutiendo con la maquinita pero es que tenemos parejas y luego tenemos que discutir con la maquinita hay que discutir con todo el mundo está claro es que realmente para echar GPT para esa máquina estamos en el 2021 le han enseñado con la información que hemos publicado los humanos durante mucho tiempo en internet hasta el 2021 ahora lo entiendo porque el tío estaba emperrado yo no sé si era femenino o masculino pero me estaba de estos últimos dos años no tiene información claro yo le pedí unas noticias y me ponían las noticias de 2021 acabamos de salir de no sé qué de la pandemia y me digo no me no que estamos en el 2027 que ya no llevamos ni mascarilla ni nada y el tío te pego y bum y digo que no digo que estás equivocado y dice no la que estás equivocada eres tú estás en un error ahí te estaba troleando yo ya ya dije mira 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 corto 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 y cambio digo corto y cambio y me pegue una colleja fuera de todas maneras yo creo que hay una cosa perdona que te corte Pablo y creo que hay que hacer inciso en esto y es lo hablábamos antes fuera de cabina el tema de los valores aquí tú tienes una herramienta y a partir del momento que tú tienes la herramienta tú decides si haces un buen uso o un mal uso siempre se pone el mismo ejemplo con el cuchillo tú tienes un cuchillo le das a un niño un cuchillo y ese niño cortará una manzana o hará cosas peores pues con la tecnología exactamente lo mismo y es así debe ser así por eso es tan importante también reeducar al mercado del uso que le damos a la tecnología ¿no? sí incluso antes estábamos viendo un vídeo fuera de cabina de un deep fake de una ultrafalsificación que es cuando le ponen la cara de otra persona y la voz y todo y piensas que estás hablando con otra persona de todos los timos que están ocurriendo y esto precisamente lo permite en este caso no es echar GPT sino que es otro tipo de herramientas pero que ya son de acceso común para cualquiera de nosotros esto hace tres, cuatro años necesitabas tener además conocimientos técnicos y unos ordenadores unos servidores potentes ahora con el móvil ya se pueden hacer cosas parecidas pues lo de suplantar identidad lo que estás hablando es lo de suplantar identidad yo pensaba todo esto cuando vemos las películas que dices tienes que exponer el ojo para abrir la caja fuerte o el dedo esas cosas claro con estas cosas yo no sé qué va a pasar ya no sé cómo nos van a poder identificar que realmente somos nosotros ¿no? y no es un robot acuérdate de la película Minority Report de Tom Cruise hace 50.000 años pues lo que estaba ocurriendo en ese momento que hace 10, 15 años ya es tecnología casi ya hace tres días pillaron al FBI que lleva años utilizando estos sistemas de inteligencia artificial con los ciudadanos en Estados Unidos bueno de Estados Unidos nos podemos hacer cualquier cosa ¿no? porque claro esto de que los móviles nos escuchan de que la televisión cuidado que nos está escuchando también hay mucha paranoia y yo que me escuche la Alexa me lo creo hombre eso seguro pero la Alexa es simpática pero no hace falta que me escuche a ver ¿es leyenda humana o es verdad? lo que sabemos lo que sabemos la ciencia cierta es posible pero no es probable y es muy sencillo o sea tú piensa que una marca de smartphones hablamos de Google y Apple porque son principalmente las que hay no les va a interesar que terceros en este caso por ejemplo Facebook que es la que más podemos pensar que lo está haciendo va a poder hacerlo con sus dispositivos porque son la competencia directa o sea no les interesa otra cosa es lo que estabais diciendo Alexa o lo que Google o Siri o tal obviamente te tienes que escuchar porque funciona así es un sistema de ambient listening pues si me estás escuchando todo el día entonces tengo que ir por la cámara pero si la tienes conectado claro el Siri que nos está escuchando pero hay una diferencia entre que esté continuamente esperando a oír el oye Alexa o oye lo que sea a que esa información la manda a sus servidores y quede registrada en el caso por ejemplo de Amazon con Alexa hace unos años sí que demostraron que había pues ingenieros de la compañía que sí tenían acceso a esas conversaciones por motivo de calidad lo de siempre sí claro la protección de datos donde está la protección de datos justificarse es fácil y se supone que ya no lo hacen se supone sí y para qué han usado todo eso porque claro para qué lo han usado yo creo que será bastante aburrido pero bueno al final pueden encontrar alguna cosa que les vaya bien con lo que quiero que os quedéis es que vamos que ahora mismo tenemos aquí varios smartphones no creo que nos estén escuchando no hay nadie no hay un complot que esté a ver qué dice sí que te he explicado muchas veces si tú tienes el smartphone cerrado hablas de cualquier producto me quería comprar o cualquier cosa y luego abres y te sale la publicidad de esto a ver ¿esto cómo se explica? es telepatía telepatía con el móvil de hecho viene de ahí mucho la duda además hubo un programa de televisión hace dos o tres años que me acuerdo que hicieron una prueba tan fiable como juntaron a cinco o seis personas como estamos ahora nosotros y empezaron a hablar de niños con los móviles delante y luego empezaron a andar en este caso en Facebook a ver si les salía la publicidad y de repente les sale un anuncio de niños nos están escuchando a ver no es que estáis seis personas de treinta y algo cuarenta y algo cincuenta años que se supone que tenéis niños entonces el público objetivo de esas campañas publicitarias ya lo tenéis ahí no no o sea no han tenido que escucharte es que ya saben ya le hemos dado los datos para que ellos valoren qué es lo que nos tienen que poner y esto pasa mucho incluso cuando vas por la calle a lo mejor quieres comprar un coche y oyes que ese modelo en particular en la calle está lleno de ese modelo o acabas de tener un niño se iba a decir lo mismo yo hasta que me quedé embarazada no veía mujeres embarazadas y de repente diez en cinco minutos es el subconsciente al final y así trabaja también el neuromarketing que esto ya sería para otro capítulo pero el neuromarketing funciona también de esta manera y hay un poder cognitivo ahí que somos humanos o sea no hay más estamos expuestos a muchísimos impactos publicitarios y al final de lo que nos acordamos es de lo que nos interesa de lo que realmente en ese momento necesitas una gran empresa como estas es que no necesita escucharnos ya sabe toda la información ya la tiene se la damos nosotros qué vemos qué no vemos qué edad tenemos qué le ponemos me gusta qué pasamos pero pasa con Facebook es decir igual que decimos no es que las redes sociales son gratis no no son gratis tú estás pagando con tu tiempo con tus datos y con tus contenidos y cuando abrimos un perfil en Facebook que esto ya es muy pureta hablar de Facebook ostras pero da igual cuando tú te abres un perfil en una red social nadie lee la letra pequeñita y ahí mismo pone gracias por ser parte de nuestra empresa en este caso meta a partir de estos momentos tus datos son nuestros bien ellos van aplaudiendo otra que ha caído claro y hacen la ola y nos hacen el pasillo vas a trabajar para nosotros nos vas a generar contenido vas a estar consumiendo la publicidad y además no te vamos a pagar nada así funciona y cómo no podemos esto aplicar en nuestro negocio porque yo soy de aquellas que como ya no tengo capacidad de inventar según qué oye pues lo que funciona me lo copio como yo escucha que es lo que hace Zuckerberg más Zuckerberg o sea Facebook o Metaora es lo que hace ha hecho toda la vida copiar lo que está funcionando de otras empresas yo en un evento de Emilio Duro de hace yo que sé como 10 o 15 años hace muchos años que fuimos a verlo tú también estabas y y Fernando que estábamos allí en el hotel en el Borràs en el teatro Borràs y me quedé y dice aunque funciona nada romperos la cabeza lo que veáis que funciona os lo copiáis y punto pelota bueno y yo dije tanto que me lo voy a copiar me estoy copiando lo que me estás diciendo pero de hecho es lo que se suele decir hombre no copiar pero sí vamos a suavizarlo inspirar ¿quién es el nombre? ¿no es el benchmarking? sí el nombre inglés tal cual tal cual pero si prácticamente todo está inventado lo único que otra cosa es que los japoneses que hacían iban siempre con la cámara claro iban copiando pero lo que puedes ¿por qué a eso? los japoneses a ver a ver ¿qué te creías? ya pensé que porque le gustaba a Gaudí no, no, no hablo no hablo de cuando iban de turistas cuando iban a ferias y tal se copia mucho esto también tiene otro nombre que se llama plagio pero bueno también el benchmarking y el plagio hay una diferencia sutil esa forma de pensar es una forma de pensar muy occidental en Oriente no existe la idea de la copia del plagio por eso ocurre que en China están copiando llevan años copiando absolutamente todo lo que hacemos y no pasa nada porque no lo ven como algo negativo de hecho lo ven como algo positivo estamos si te lo copias porque lo haces bien pues estás agradecido de que te lo tengas ambos lo hemos vivido si, si tienes que sentir orgullosa de que te copias exactamente y ya se hablaba en su día que los japoneses copiaban pero mejoraban bueno esto es hay que tomarlo con pinzas bueno eso está bien bueno de hecho claro de hecho últimamente en marketing se habla mucho de si la competencia lo está haciendo bien tú cópialo pero mejor personalízalo adáptatelo no, a ver lo que no se puede plagiar es la personalidad de una marca esto está clarísimo que no pero luego lo personalizas a tu manera a tu modo y semejanza pero el plagio es otra historia y el plagio tanto Pablo como yo lo hemos vivido y lo hemos vivido de medios de comunicación que no vamos a dar el nombre porque quedarían fatal pero pero refritos de nuestros artículos de nuestros escritos y eso ya es otro esto es otro tema es otro tema pero sí que es verdad que antes era algo muy mal visto y ahora es algo que los marqueteros no me incluyo pero los marqueteros empujan a la gente a ostras si algo te está funcionando le está funcionando a alguien y sabes que lo vas a hacer tú también para que para tus clientes hazlo pero mejoralo y hazlo adáptalo en el sector inmobiliario no nos sienta tan bien no soy muy partidaria de hacerlo honestamente es un poco raro dentro de la gente cuando alguna agencia y lo digo con voz bien alta se nos ha pillado y copiado las fotos porque nos lo han hecho pero eso es otra cosa pero esto me parece feo eso me parece feo y poco profesional pues esto nos lo hacen que sí que eso se han hecho pero es otra cosa copiando la publicación con contenido o con cualquier por ejemplo pues bueno pues la descripción y tú dices hostia se ha copiado mi descripción pero literalmente no había una coma esto es plagio literalmente es plagio claro sí y Pablo el tema del metaverso esto va a petar y vamos a estar todos en el metaverso para vuestro sector es un mercado un nicho que puede ser muy interesante ya veis que ya hay gente que está pujando por espacios virtuales entonces claro si me preguntas hace un año te diría hombre tiene potencial quizás no para mí pero veo potencial en algunos en algunos círculos y ya visteis que meta la empresa detrás de Facebook se ha reconvertido y lo ha apostado todo es verdad que llevamos como unos meses en los que de repente la inteligencia artificial lo que pega y ya no hablamos tanto del mercado sigue avanzando por supuesto pero parece que no se escucha tanto el año pasado estaba más fuerte yo creo que incluso es por desconocimiento es decir tú sabes que una inteligencia artificial que se dedica a hacer textos es fácil de entender claro metaverso es como complicado totalmente y es como demasiado grande para una persona mortal sin embargo el chat GPT es solo chat GPT tú pones un texto pones cuatro palabras y te sale es más útil sí más del día a día quizás claro ahora mismo no le veo es más inmediato también es algo que tú puedes usar inmediatamente y lo otro es entiéndelo entra a futuro quizás para casos y para los que según que generaciones que no quiero mirar a nadie el GPT ya ya me estoy en la discusión que tuve yo con el 2021 2023 pues tú imagínate si me meto en el metaverso entonces ya ahora yo los hemos visto porque tuvimos aquí a Javier Ortega que nos estuvo hablando del metaverso porque hizo incluso un congreso dentro del metaverso que nosotros nos tuvimos pero parece ser que fue muy chulo que va a repetir dentro de poco y claro es que tú podías elegir el modelito como ibas vestido la parte mono y dices mira tú me pongo menos kilos menos arrugas para qué voy a salir de mi casa que me vean en el metaverso que estoy más mona es decir que cuidadito con todas estas cosas más de 2.000 euros y comprar un bolso bueno ya estamos con los NFTs y demás claro los modelos del bolso es más caro en el metaverso que el de verdad que si vas a es que todo venía relacionado porque es verdad que hasta 2021 ya visteis que lo que era la criptoeconomía estaba súper bollante los NFTs eran el futuro y de repente pues llegó todas las crisis que hemos vivido en los últimos meses y se ha ido todo un poco así entonces ha perdido un poco de folle es cierto que la base tecnológica eso que hablan de la web 3.0 tiene mucho sentido porque es una web federativa en la que no dependemos de grandes servidores o sea cada uno seríamos podríamos ser como unos pequeños nodos que nos comuniquemos como si fuera una federación en vez de ser un gobierno central y esto es muy interesante pero claro no es nuevo o sea llevamos muchísimos años hablando de ello y todavía seguimos dependiendo de grandes corporaciones con sus servidores centrales porque no habrá nadie que gane suficiente dinero allí para tirarlo adelante y también por desconocimiento vuelvo a lo mismo yo creo que cuántas veces mi madre me ha mandado un whatsapp o me ha llamado diciendo has visto lo del bitcoin no sé qué dile a Pablo que preocupadísima desinierta pero yo creo que ya sabía yo que era un tibos sé que con ese nombre con ese nombre por desconocimiento porque además la gente la mayoría de gente prefiere lo fácil y no complicarse mucho la vida a invertir en tanto conocimiento profundo de tecnología que no todo el mundo pero es lógico la gente lo ve menos arriesgado algo que conoces o que entiendes algo que tú no conoces que puedes tocar tal cual tal cual tal cual bueno chicos me suena pena pero ya hemos llegado a nuestro tiempo tengo aquí a Nazco que me está mirando y me está diciendo hey tenéis que cortar ya el rollo hoy ha sido pues una tarde súper chula con vosotros aquí como invitados mañana ya veo que el evento va a ser la repera voy a decir otra cosa más gorda la repera sin que muchas gracias por venir también a la radio para estar un ratito aquí con nosotros y mañana a darlo todo a darlo todo y luego a brindar con capa que ahora ya puedo beber o sea pues te desatas mañana te desatas espera que esto ha sonado muy raro ahora ya puedo beber ha sonado alcohólica total acabo de ser madre por dios no os penséis nada raro bueno pues mañana nos vemos gracias chicos gracias hasta luego hasta luego muchas gracias metro cuadrat cada dimecres de 5 a 6 a RKB troba'ns en el 106.9 de la FM hem arribat al final del programa i com sempre pues agraeixo els convidats a participar i sobretot els associats d'Imosomni perquè sense ells aquest programa pues no seria possible bueno fins la setmana que ve adeu bona tarda metre quadrat l'espai immobiliari de referència patrocinat per Imosomni amb Eva López da va es he no sal da 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 die di da da Gracias por ver el video.